pues estamos a bordo de un Elantra de Hyundai que que desafortunado nombre no? Elantra? Elantra cambian de la última por o Elantro, mira este coche fue que nos tocó la rentadora por qué Tenemos uno muy compacto Pero no cabemos Entonces hicimos ahí un upgrade Y nos dieron este que es un coche Un sedán Precio, ¿cuánto estaba? 17 mil dólares Entre 16 y 21 mil dólares O sea de 200 mil a 260 mil pesos Más o menos Una cantidad que en México te compras Es un coche con menos equipo Este es un coche 4 cilindros Automático 6 velocidades, 1.8 litros 148 caballos ¿Qué otras cosas tiene? Por ejemplo las luces No se prenden automáticamente Pero tú las dejas en non todo el tiempo Y cuando te subes al coche O sea si es de noche Se prenden Y cuando te bajas Y le pones el seguro Se apagan O sea está como mezclado ahí Y dentro de las características multimedia Aquí tenemos el centro de conectividad Donde está primero una entrada de 12 voltios Para mantener corriente a tus gadgets O lo que tú quieras Y después dos entraditas Una 3.5 milímetros Estándar para ponerle un reproductor de música Que tú quieras Y después una entrada USB Que curiosamente dice iPod USB Pero bueno finalmente es una entrada USB Tienes los botones estándar Radio, media Ahorita tenemos el media Phone para controlar el teléfono Scan para cambiar la estación Setup para irte a los parámetros de configuración Y después está el menú Entonces vamos a darle media No media Porque no hay ningún USB En setup Puedes ver ahí que puedes cambiar el display El sonido Todas las funciones del teléfono Y el sistema No tiene para ponerlo en kilómetros ¿En kilómetros? Pura milla ¿Ah sí? Pura milla y puro Fahrenheit Estamos a 49 Fahrenheit afuera O sea frío Pues así hace frío Sí Mucho viento aquí en esta ciudad ¿Qué más tiene? En el aire acondicionado Tiene pues todas las funciones Pero también esta que es para que Cómodamente No, no cómodamente no Para que sutilmente Eleve la temperatura Donde te sientas O sea Calenta asientos Este de acá Sí Con dos intensidades Si quieres poco calor Mucho calor O poco calor Entonces tú lo hagas ahí Y como no estamos acostumbrados a eso Por lo menos en México Según yo Se te olvida Y de repente ya al rato Estás como que Ay caray Así como ¿Qué está pasando? Estoy sintiendo bochornos Siento raro Siento raro Por lo demás El carro está bastante estándar Por supuesto Vídeos eléctricos Espejos eléctricos Etcétera El consumo de gasolina Debe dar Que unos 12, 13 kilómetros por litro Más o menos Siento raro Sí, ¿por qué? Siento un calor interno Siento que Siento raro A ver Ya no debes de sentir nada raro Vamos a darle unos segundos Para que Para que se enfribe Para que se enfribe Te voy a poner el tuyo Para que veas No, no, no Tantito, Ponto Para que veas Es que Es vivir el gadget Es que me voy a enfermar No, no, no En cuanto sientas Ya lo quitas Tú relax Ya lo sentí Ya está rápido Entonces está todo Está como un turbo Estás muy sensible Oye, está padre El antro ¿Cómo el antra? El antra El antra de Hyundai Está padre el coche Como que sería equivalente A un Sentra Podría ser, sí O un Ford Fiesta Como un Focus, ¿no? Un Focus Ah, claro Un Focus Puede ser Y el precio aquí Doscientos mil pesos Aprox Yo creo que Está bastante razonable El médico no vende En esta armadura, ¿verdad? No, pues Dodge Trae algunos atos Ah, los atos Sí Ahora sí Ya estamos aquí Parados ¿Viste para ser el pairing? Pair Ah, pues estaba el de Aura, ¿no? Sí A ver, Aura Prendele el Bluetooth Ya ¿Ya? Ahora búscalo Sí, sí, sí A ver El antra, no el antro, ¿eh? Busca en tu dispositivo En Bluetooth El nombre El antra ¿Ya? ¿Está vinculado? Ya El antrax El antrax Spare No, pero no A ver Connect Debe ser, ¿no? Retorn XC Debe ser con este Sí, ese es Esta conecta Exacto ¿Y a poco no autoconecta? ¿Cómo? Pues debería de ser, ¿no? Yo creo que sí Algo de tener ahí Contacts Mira aquí están todos sus contacts Y ahí también se nos olvidó algo, Pondón ¿Qué? Usa CDs Bueno, si quieres Si alguien todavía se acuerda de eso Y tiene XM Bueno, XM, perdón Donde está Radio FM2 AM XM Que seguramente no tiene pagada la ¡Pone metal! Pero si, ¿a poco sí va a funcionar? A ver No sé, igual sí, ¿no? No, es que Así ¿Australia? Australia ¿Cómo? Radio satelital Yo he rentado otros coches Y normalmente no tienen pagado el servicio Entonces no puedes escuchar esas estaciones ¿Qué dijo? ¡Ah, qué caramba! ¿Qué pasó? ¿A poco ya llegamos a París? Ya, rápido Taos Caos A ver, espérate, déjase lo otro Ones y lo altra Ya, no Ya, va Ya, es Exacto Al Lingua Ten